El Pabellón de Deportes de la Universitat Politècnica de València ha acogido este miércoles 8 de marzo la entrega de trofeos del Campeonato de Deporte Autonómico Universitario, una competición que integra todas las universidades de la Comunitat Valenciana como antesala a la participación de los Campeonatos de España Universitarios de 2023. Hoy se celebran las finales universitarias de deportes de equipo. Tenis, pádel, volei, balonmano, fútbol sala, fútbol, baloncesto, todas las disciplinas las hemos organizado aquí y en frente en Taronchers, la Universidad de València y la Universidad Católica, el rugby. Lo que sucede es que como a nosotros nos toca por turno rotativo durante el curso pasado y este ser la universidad organizadora, la entrega de trofeos se celebra aquí. El equipo de baloncesto masculino de la UPV ha subido a lo más alto del podio tras vencer en la final a la Universitat de València, una victoria disfrutada por los miembros del equipo. Bueno, pues muy contentos, la verdad es que hemos trabajado muy bien todo el año, se lo he comentado a ellos que hemos ganado porque hemos sido más un equipo que una selección, ellos tenían mucho mejor equipo, mejores jugadores, pero nosotros estábamos muy unidos, hemos trabajado, el grupo de chavales es espectacular, se llevan muy bien, hay un ambiente buenísimo, son muy divertidos, son trabajadores, son humildes y yo creo que esa ha sido un poco la base para conseguir el éxito. Además, los equipos de fútbol sala masculino, rugby 7 femenino y voleibol femenino se han clasificado en segunda posición en sus categorías. El Campeonato Autonómico de Deporte Universitario cuenta con el apoyo institucional de la Generalitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso.